Muy bien, Alexander. Hablemos de la economía rusa. Hagamos una actualización sobre cómo van las cosas en Rusia y cómo está progresando su economía. Crecimiento continuo. Bueno, hemos recibido más cifras económicas de Rusia. Ha habido un crecimiento del PIB del 5% hasta ahora este año. Es poco probable que se mantenga en ese nivel durante todo el año. Va a caer, no porque la actividad económica esté disminuyendo. La actividad económica sigue siendo increíblemente fuerte. Sin embargo, estadísticamente, pronto tendremos el efecto base. Hubo un gran auge económico en junio de 2023. Así que ya no vamos a comparar el crecimiento de la economía con las condiciones más tranquilas de la primera mitad de 2023. En cambio, lo compararemos con la parte más activa de la segunda mitad de 2023. Pero ahora todos esperan al menos un crecimiento del 3% este año. Probablemente más que eso. Entonces, una economía en ascenso y crecimiento. Estaba leyendo en algún lugar, creo que fue en político, que el equipo de Biden está diciendo a todos que los rusos solo pueden sostener esta economía de guerra durante unos tres a cuatro años. Luego las sanciones comenzarán a hacer efecto y todo se desmoronará. Realmente no puedo ver por qué alguien piensa eso. La posición financiera se está fortaleciendo. El déficit presupuestario fue del 0.1% en el periodo de enero a junio, lo cual es prácticamente un error contable, si tengo que ser franco. Como dije, alto crecimiento, cifras fuertes de déficit presupuestario y un nivel de deuda en declive. La deuda en realidad está disminuyendo dentro de la economía en general. Y dentro de las cifras del 5% del PIB, hay una inversión continua y un auge en la manufactura. La manufactura creció un 9% en el periodo hasta finales de mayo. Todos los indicios apuntan a una economía que está mejorando y fortaleciéndose. Ahora hemos tenido dos estudios. Un estudio importante de un grupo de exportadores japoneses afirma que las sanciones han fracasado y que la economía ahora está funcionando muy bien y continuará haciéndolo. Ahora está en un círculo virtuoso de crecimiento. Hubo una encuesta aún más positiva por parte de BN Intelligence. BN es una revista que analiza las economías de Europa del Este. También informan que la economía rusa ahora está en un círculo virtuoso donde el crecimiento conduce a una mayor inversión, lo que lleva a un mayor crecimiento. Así es como está funcionando la economía. Y hasta el Financial Times durante el fin de semana tuvo un gran reportaje mostrando cómo incluso las regiones más pobres de Rusia ahora se están volviendo más ricas. Creo que fue el FMI o el Banco Mundial el que ha reclasificado oficialmente a Rusia como un país de altos ingresos. Entonces las sanciones, como vemos, han sido un éxito brillante. Debo añadir que las exportaciones siguen siendo muy fuertes. No hay señales de una reducción importante en las exportaciones y eso se refleja en las cifras del déficit presupuestario, que también parecen estar muy bien controladas. La economía funcionó bien y los propios rusos están algo sorprendidos por esto. Siguen estando sorprendidos, pero se puede sentir que su confianza está creciendo. Olvidé mencionar que la inflación ha sido más alta este año de lo que el Banco Central había esperado. Pero en las últimas dos semanas, finalmente ha habido señales de que la inflación de la inflación se muestra en el año pasado. Y en las últimas semanas, finalmente ha sido señales de que la inflación se muestra y se empieza a caer. Janet Yellen también le dijo al Congreso el otro día que las sanciones en general, incluidas las contra otros países han sido un completo fracaso. De hecho, han socavado la fortaleza, la fiabilidad y la confianza en el dólar estadounidense como moneda de reserva. Toda una admisión por parte de Yellen, quien fue la arquitecta de muchas de estas políticas de sanciones. ¿Qué opinas de eso? ¿No fue ella quien elaboró el tope del precio del petróleo? Sí, lo fue. ¿No era ella? Esa fue su idea, absolutamente. Ella está diciendo lo obvio. Está más de dos años detrás de The Durant. Esta es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, con vastas burocracias y enormes recursos de inteligencia, acceso a vastos bancos de pensamiento económico y toda la información que se le proporciona. Finalmente ha llegado a las cosas que hemos estado diciendo durante los últimos tres años. Pero ahí vamos. Así que lo está diciendo. Pero fíjate que incluso mientras lo dice, en realidad no está proponiendo ningún cambio de política. Porque por supuesto hacer eso sería políticamente muy controvertido. No hay indicios de que Estados Unidos esté preparado para cambiar de rumbo. Al contrario, toda la retórica que estamos escuchando de Estados Unidos es sobre escalar sanciones y endurecer sanciones contra Rusia, aunque las sanciones no están funcionando contra Rusia, como hemos visto. También están extendiendo sanciones contra China. Como discutimos en un programa que hicimos hace un tiempo, ahora están listos para comenzar a imponer sanciones contra bancos e instituciones financieras chinas. Y tienen el derecho de hacerlo con sanciones secundarias. Aparentemente, el Departamento del Tesoro también quiere sanciones contra la flota de petroleros. Y eso solo fue detenido por la administración de Biden porque estaban preocupados de que causara un aumento en los precios del petróleo, afectando las perspectivas de reelección del presidente. Así que, ya sabes, todavía están presionando por más y más sanciones. Van a seguir haciendo eso, aunque ahora reconozcan que ha fracasado y está socavando la posición del dólar. Es interesante que Yellen pueda ver esto, pero no está preparada para cambiar de rumbo. Podría estar proporcionándose una especie de coartada para cuando las cosas salgan mal, pero no está preparada para salir y decir que toda esta política de sanciones ha sido un terrible error y debe ser reconsiderada. No entiendo por qué no simplemente detienen las sanciones. Europa y Estados Unidos no es como si alguien notara si las sanciones se detuvieran. Los votantes o las personas que llevan su vida cotidiana no notarían que las sanciones han terminado. Podrían simplemente dejar de anunciar un paquete de sanciones número 15 o un paquete de sanciones número 17. Simplemente no lo mencionan más. Es tan difícil de hacer. En cambio, se sienten obligados a imponer sanciones, sabiendo que las sanciones ayudan a que la economía rusa crezca, perjudican al dólar, perjudican a Estados Unidos y perjudican a la Unión Europea. También los hace parecer ridículos. Hace que personas como Janet Yellen y Ursula von der Leyen y todos estos líderes globalistas muy inteligentes parezcan absolutamente ridículos. Janet Yellen exigió el tope de precio del petróleo a $60 y dos años después tuvo que admitir ante el Congreso que las sanciones son un completo fracaso. ¿Por qué no simplemente se detienen? Simplemente deténganse y dejen de hablar de ello. Simplemente no lo menciones más y habrás terminado con eso. Porque estás tratando con personas que están bajo el dominio de una obsesión. Admitir que las sanciones no funcionan al detenerlas realmente sería admitir que el periodo de hegemonía económica occidental sin desafíos ha pasado. Yellen puede hacer comentarios retóricos en ese sentido. Pero traducir eso en acción levantando o relajando las sanciones sería una admisión de derrota. Y M.A.S. también puso finigable a convicción de FIMs back through that three-step minones. Absolutamente. Pero todavía quieres pretender ante ti mismo que eres el amo del universo, que tienes una hegemonía mundial absoluta y que estás trabajando a través de tu gran proyecto globalista neoconservador. Si has invertido tanto intelectual, mental, emocional y visceralmente como estas personas, no puedes simplemente dejarlo ir. Revertir las sanciones. Tienes toda la razón. La mayoría de la gente no lo notaría y no le importaría. Pero entre el pequeño grupo que toma estas decisiones, lo notarían. Obtendrías artículos enojados en Foreign Policy, el Financial Times y The Guardian. No quieren hacer eso. No quieren parecer que pierden prestigio entre ellos. No quieren hacer eso. No quieren ver que se pierda la cara con los demás. Niños. Oh, lo son. Son niños absolutos. Quiero decir, no pueden revertir una política que todos pueden ver que ha fracasado y que los más inteligentes entre ellos como Yellen admiten que ha fracasado. Pero no pueden revertirla. Tienen que seguir adelante. Van a seguir siendo liderados por personas como Caja Calas. Ahí es donde estamos. Caja Calas. Está bien. ¿Algo más que añadir? Caja Calas es ahora la verdadera líder de Occidente. Solo digo. Quiero decir, esa es la calidad de la persona que ahora está realmente a cargo. Oh, Dios mío. Sí. Un oportunista. Eso es lo que ella es. Absolutamente. Ella es un oportunista. Absolutamente. Ella es una oportunista globalista. Algo más que quieras decir. Tal vez un poco más sobre la economía rusa. Bueno, como dije, contrariamente a lo que algunas personas están diciendo, no espero que este periodo de crecimiento termine en 3, 4, 7 o incluso 10 años. Al contrario, ahora estamos al borde de un periodo muy largo de rápida expansión económica rusa. El Banco Mundial ha dicho básicamente que la economía real de Rusia, su PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, es de 6.7 billones. Sin embargo, admiten que alrededor del 40% está por debajo de la superficie, lo que lo hace más como 10 billones. Creo que vamos a ver a Rusia convertirse rápidamente en una economía mucho más grande, fuertemente industrializada y tecnológica. Será una de las grandes economías del mundo, junto con Estados Unidos, China y quizás India también. Mientras tanto, las economías occidentales, incluidas las economías europeas y japonesas, se quedarán cada vez más atrás. Debe ser una realidad terrible para los líderes de la UER aceptar. De hecho, la economía rusa es más grande que todas las economías, más grande que la economía alemana, más grande que la economía francesa y más grande que la economía británica. Eso debe ser una píldora muy amarga de tragar para todos estos líderes. Aún más amarga será la admisión de que Rusia no es un país de altos ingresos. El momento en que se vuelve imposible negar que los estándares de vida en Rusia son tan altos, o incluso más altos que en Europa Occidental, transformará toda la forma de pensar en Europa y en todo occidente. En ningún momento de la historia moderna hemos tenido una situación en la que el ruso promedio fuera más rico que el francés, británico o alemán promedio. Sin fortior, pues, la historia de la UER, no necesitaría nada. En el ruso promedio de la UER, en el ruso promedio de la UER, en el ruso promedio de la UER. En Europa y, por supuesto, en Rusia también. Muy bien, lo dejaremos aquí, theduranlocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y visita la tienda de Durán. Consigue algo de mercancía de edición limitada. El enlace está en la caja de descripción abajo. En la caja de descripción abajo. Cuidado. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.